¡Hola! Tengo entre las manos la caja de BOOKS, más bien un juego de corte infantil que viene con una caja así alargada, en plan panorámico y un tacto buenísimo, un acabado excepcional. Vamos a pegarle un corte a los precintos que son unas pequeñas pegatinas y vamos a ver la caja. Fijaos ya la portada que ya se ve así el corte infantil, box y nos dice aquí que incluyen las reglas en portugués y en castellano. Abrimos esta alargada caja, no es frecuente ver cajas así de esta, en este formato, por lo menos yo no... ¡Uf! Qué curioso esto, no me esperaba este contenido. Vale, porque tenemos aquí una especie de caja de cerillas, bueno, es una especie, es una caja de cerillas, lo que pasa es que es pintado, esto no raspa. Muy chula y esto debe ser la otra parte, pero aquí tenemos además dos dados de seis caras, uno tiene puntos, son pegatinas, vale, eso no me agrada mucho, pero no es un dado normal, fijaos, tenemos dos lados con el 1, dos lados con el 2 y dos lados con el 3, es un dado de tres caras. Y este pues tenemos aquí distintos dibujos, bichos, lupas... Vale, bichos y lupas, básicamente. Y tenemos unas fichas que ya vienen destroqueladas... ¿Veis? Con distintos bichos... Vale, vamos a colocarlas donde estaban... Y esto lo podemos cerrar. Así tenemos la caja de cerillas completa, que es súper original porque nos cabe... O sea, quiero decir, lo podemos guardarlo sin ningún problema. Y debajo tenemos el tablero, a ver si consigo sacarlo, porque se toca un poco, y el manual se toca un poco con estas pegatinas de la caja, que están un poco sueltas. Aprovecho para enseñaros la parte de atrás. Bugs nos dice cuatro años o más, cuatro años, ¿veis? Para niños, diez minutos de dos a seis jugadores. Aquí viene el contenido, aquí la parte de atrás, que no hay nada en castellano. Y tenemos el tablero, que es un tablero de tres alas. Os alejo un pelín. Así podéis verlo al completo. Fijaos, tiene como unas piedras con los bichos pintados como en tiza. Y una especie de fuerte aquí, con latas y con vasos y demás. Una charca, en fin, bastante interesante. Curioso este formato, ¿vale? De doblado, es muy, muy extraño. Y un manual que viene como en papel reciclado. Y tenemos aquí en inglés, alemán, francés, aquí está, español, bichos, juego en equipo. Y las instrucciones que solo son una carilla. Esto, por supuesto, ni qué decir tiene, que nos entra de sobra en esta caja que podemos cerrar. Bugs. Bugs. So, dame juego, dame juego, dame reír, dame juego.